Ven, ¿cómo es esta? ¿Es otro papá? ¿Hm? ¿Sí? Pues el dominio igual a cero, el mismo, 2 y 1, pues entonces tiene asientos dos verticales, el dominio es todo L, menos el 1 y el 2, y es igual que la de antes, hay que hacer límites, 1 por la izquierda, 1 por la derecha, 2 por la izquierda, 2 por la derecha, ¿qué más? Bueno, menos infinito, más infinito, ¿vale? 1 por la izquierda, 0,29, más infinito, 1 por la derecha, 1,01, menos infinito, 2 por la izquierda, 1,99, menos infinito, y 2 por la derecha, 2,01, más infinito, menos infinito, menos 100, por ejemplo, menos 100 al cuadrado, menos 3 por menos 100, más 2, 0 positivo. Y el otro, Pablo, ¿qué van a hacer en negativo? No, 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 no... que sería 0 por esto menos 1 por 2x menos 3. Y lo vamos al cuadrado. Entonces igual esto a cero, me queda x igual a 2 tercios, y ahora la ranita me queda 2 tercios para el 0, da positivo, para el 1, y para el 2, el negativo, creciente, negreciente, y un más, ¿a mí me sobra? ¿Cuánto es la información? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Me lo digo aquí. Entonces, con toda esa información, voy a dibujar. Tiene la sin tuta verticale. 0 por menos infinito es 0 por arriba, es decir, que es por aquí. También podía poner el punto de corte donde es ahí, que no lo he puesto. Si aquí es cero, vale un medio, o sea que cuesta por aquí más o menos. Y 1 por la izquierda es más infinito. Es verdad. 1 por la derecha es menos infinito. Y luego, 2 por la derecha es más infinito, y aquí por aquí. 2 por la derecha. Vamos a poner horizontal ее. 2 por la derecha.